Bienvenidos soldado, el día de hoy vamos a resolver esa duda que tenías del battle royale y ese lugar secreto, ese lugar de pascua de los ositos Si realmente sirve o no realmente sirve, ahorita te lo vamos a explicar en video y te vamos a enseñar como ingresar, que es lo que sucede allí, los pasos a seguir, todo eso Vamos a entrar con Joshua, bienvenido Joshua Hola Joe, que tal? Ahí está, ahí está, vamos a entrar en dúo, porque ahorita le vamos a explicar por qué en dúo, si? Porque generalmente lo hacemos en directos con todo el grupito de los otros zongos, pero realmente, realmente mi aspirante, o mi soldado, no sirve de tanto el lugar para 4 personas, estoy sincero en eso, tu como lo ves Joshua, sirve o no sirve? Es cierto, no, no sirve para 4 personas, es que hay un poco de escasez, sirve para más personas, para 2, para 2 Por ejemplo, un soldado se puede equipar ahí con bastantes accesorios legendarios, pero, 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 solo uno realmente, solo uno Generalmente se encuentra una culata lite y también el nuevo flash, no? ¿Cómo se llama? La linterna La linterna para cegar a tu oponente cuando estás cerca, eso está muy, muy, pero muy bueno Y bueno, bastante la adrenalina y por ahí, a veces salen 2 chalecos nivel 3 y a veces ni sale ni uno Entonces todos esos recursos son como que escasean, como para un grupo de 4 personas Entonces como para dúo o cuando juegues en solo, si conviene, si conviene, pero siempre, siempre Sucede que cuando caes, hay enemigos y hay que acabarlos Y bueno, es, es cosas, cosas, cosas de sanatorio, porque siempre, siempre por ahí va a caer alguien Listo entonces, ya estamos por aquí, vamos a sanatorio, todavía nos falta un poquito Para poder llegar a este sanatorio, cerca de planta no gélido, cerca de planta nuclear y mercado negro, ok? Ok, muy bien, creo que ya nos podemos como que tirar desde la parte de acá, los podemos visualizar Mira muchachos, ahí está, vamos a tirar, vamos a tirarnos Ahí está, muy bien, vamos a ver si viene gente, yo ya por ahí nos pueden chequear si viene gente o no Eh, uno creo Uno nomás Dos Recordemos que estamos en dúo Vamos a ver No es que pueda venir todo un grupo de 4 personas ¿Uno? No, dos, dos Dos Ok, ok Siempre caigan por acá, para armarse Ingresaron Sí Ya lo he herido ya, uno de ellos Espérame, tengo arma Un chaleco Un chaleco Están arriba ¿Están qué? Arriba, creo, arriba, arriba Sí, no, 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 abajo Ya me dieron, ya me dieron ¿Te mataron? No No Ah, pero sí Sí Tu maté un bomba, no más Es por donde yo estaba, hay uno, es humano ¿En qué parte exactamente estás? En una habitación Creo que estoy en una planta baja ¿Cuánto tiempo te quedan? Ah, ya se preocupe No, no fue eso No fue el corto ¿Y dónde está el otro? Ahí Bueno Ya, ¿y dónde estás tú? Abajo, abajo, ahí Ok, ok, estos eran los únicos dos que eran Con el boxito, por supuesto Sí, eran los únicos dos Vamos a revivir al compa Muy bien muchachos Así suele pasar cuando caes en ese lugar de sanatorio Tienes que preocuparte por ciertos enemigos que puedas encontrar Bien, vamos a hacerlo en todo caso Mientras tanto en solo Ya que mi compa todavía va a caer Va a demorar en caer Ajá, hay enemigos por todos lados Joe carriendo la partida Si no Si no, ¿qué onda? Tengo un enemigo más Uy, uy, uy Tengo enemigo humano, loco A ver, espérate Pero ya voy a caer yo, ya voy a caer Tu enemigo está en el vuelto de revivir ¿Cuánto tiempo tenemos? El terminal chip está casi listo 15 segundos Bueno, ese es otro que se cayó De otro equipo, que está muerto Caíste, porque Va a tener que hacerlo Los ositos rápidos, ¿sí? Porque ya no queda tiempo Aquí tengo el helicóptero Ya, mejor vente, porque Muy bien muchachos, los ositos son estos Ahí vemos uno Solo que no se han interrumpido muchas veces Ahorita Me dispararon, pero Ese se murió rápido, pero Qué raro, yo pensé que era boxito Muy bien, por aquí muchachos, acá está La habitación, y como pueden observar Dice ocho, ochocitos Mira, ahí tenemos dos, ¿ok? No los vamos a matar por factores de explicarles Cómo se abre, ¿sí? Vamos a matar Ahí está uno Muy bien Sí, sí, Joshua Dos Sí, sí, ya estoy Arriba estoy Ahí viene Joshua, por ejemplo En un avión, creo Dos, 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 dos ¿Y dónde cogiste ese avión? En... Mercado, Mercado También acá Acá hay otros osos Miren Tres Ya mate uno yo Cuatro Más el de Joshua Cinco Falta uno más Joshua Uno más Ya, ya, ya lo tengo A ver ¿Ya está? Sí, yo Ya Entonces vamos Joshua Ryo Para Para verificar la situación Claro Muy bien Ahora Yo voy a matar a uno Y Joshua va a matar al otro ¿Ok? Ahí está Mata al otro y Ahí está Listo Ahí está El huevo de pajo Muchachos Por ejemplo Ahí están las cosas legendarias En la culata que les dije Y la linterna Muy bien Generalmente es lo que más sale Junto con un rango 3 También Por supuesto ¿No? Bastante adrenalina Un cargador Una armita Ya tenemos nuestra armita Y mira Acá tenemos Nuestra Tai Ya le vamos a poner esto Le vamos a poner la linterna Y ya la estamos volviendo legendaria Como Como está observando ¿No? Ya lo tenemos todo bien Bien bonito ¿No? Ahí vamos Ahí te estoy tirando eso Joshua Por si quieres El punto Ah ya voy Ya mira punto rojo Tal vez te cierra ¿Usas? ¿Mira punto rojo? No, no No te he visto mucho usarlo ¿Usas? Como no Si lo ocupo Si lo ocupo Si, si Ay, ay Ya estoy ¿Tú te vas a llevar Los disparacohetes O cómo vas a hacer? Si Ya lo tengo Ya lo tengo Bueno Vamos en tu avión Porque ya se está cerrando Bueno Se ha cerrado la zona Lamentablemente Nos han interrumpido Pero Le hemos podido mostrar Toda la dinámica Vamos Joshua Go, 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 go Arriba, arriba, arriba Si, si, si Yo estoy subiendo Acá hay uno Acá hay uno también Ya ven Ven sube, sube Acá conmigo Muy bien muchachos Vamos a otra parte ahora Donde Vamos a ver si Cae gente con nosotros O no Digamos Una versión en la que No vaya a caer gente A ver Esperemos como nos va Ahí está Ahí está Nos dimos nuestras armas Por si las moscas Ahí está Una chiquita Muy bien Ahí está Para el tanque Para el tanque ¿Tú cómo vas? ¿Encuentra gente? No Aquí abajo no hay nadie Ok, ok Muy bien Una GKS Vamos a cambiarla Muy bien Vamos allá Como ya vimos Ya que ositos son Empecemos a reventar Un par de ositos Pues este Yoshi Y dejemos solamente No sé Pues deja Mátate seis Tal vez haya dos ahí Voy a revisar Voy a revisar Voy a revisar Cuántos osos hay Mientras tanto Tuve buscando ositos Ya llevo dos Ya llevo dos Ya, ya Muy bien Muy bien Tengo cero ositos acá Por ejemplo En esta versión de sanatorio Hay cero ositos muchachos Así que todos los ositos Hay que buscarla Por fuera Hay que buscarlos por fuera Acá lo único que podría salir Son boxitos Tres Cuatro Llegamos cuatro Y esto es bueno muchachos Porque miren Cuando vamos a llegar A ocho Porque ya saben Que somos ocho Tira una linterna muchachos Justo una linterna de sanatorio Fuera De este lugar Un enemigo Un enemigo Cuidado Ya saben Que nunca se equipa Automáticamente Tal vez yo no lo tenga Para que se equipe Algo he configurado También Algo he configurado También puede ser Es una opción Muy bien ¿Lo mataste? ¿Eso era un bug? Sí, lo maté Este Maté uno más No sé cuánto llevamos Uy, uy Ya no sabemos cuánto ¿No? Ahora vamos a ver Vamos a ver Seis creo Siete Seis o siete Mira arriba Mira arriba Este Aquí tengo Este Para ver si se abre Ah ya Espérate Espérate Ahora vamos a ver No es mío No es mío ¿Estás bien? Sí Sí Solo me tiene una estup Ya Ya Ok Entonces Se nos fue la cuenta Porque A ver Dale Ahorita Ahorita Ahí está No No se abrió Ya Bueno Quédate Aquí está El otro A ver Y con este serían ocho Y el sonido Escúchame el sonido Ahí dice Eso se escucha al alrededor O sea Joshua también lo escucha Con eso se pueden dar Una idea Por ejemplo Conseguimos un silenciador La culata Y tenemos Un cargador liviano Un cargador pesado en épico Y una adrenalina O sea Aquí hemos conseguido Vamos a ver Que haga otra adrenalina Ahí está Y nada más Más que dos adrenalinas Hemos conseguido por aquí Creo que sí Dos Yo tengo un poquito más Pero bueno Ahí está Y solamente dos legendarios Que en este caso Es una linterna Que ya la habíamos conseguido Por fuera Pero conseguimos El silenciador Y la culata Como les dije Entonces siempre sale Silenciador Linterna De vez en cuando En este caso Lo hemos encontrado por fuera Y culata Recordemos que también En el mapa Salen lugares Así con cuadradito Porque tienen objetos Legendarios Hasta puedes encontrar Una exótica En el suelo Eso Para hacer Hincapié en eso Ahí están los ocho ositos Esto es una versión Del sanatorio De los ocho ositos Con esos ítems Bien chicos Esta es otra versión Del sanatorio Ahora vamos a caer a pie Porque no llegas Ya que El helicóptero Pues O el que te trae Está muy muy lejos Así que te toca irte a pie Prácticamente nadie Ha podido llegar O sea Nosotros hemos Tratado de darle Lo máximo posible A nuestro paracaídas Y no cayó Pero no hay problema Acá estamos con Yosha Que vamos a ir Hola Con ¿Cómo se llama? Un bote Un botecín Vamos a pintarlo Lo esperamos a Yosha Ahí está Yosha Listo Y nos vamos a ir allá Esta es otra forma Como estamos en dúo Y nadie ha llegado En teoría No debería haber nadie ¿Sí? Así que vamos a ver Cómo nos va Excepción De los bots Los bots Son los únicos Que Pero bueno Sí Ya estamos Nos quita vida Porque pues Atrancamos Muy Muy feíto Muy brusco Muy brusco Ahí está la palabra Ahí está Ahí vamos a sanatorio Pero por abajo Caminando A pie A pie A lata A lata Ok Ok Ahí está Como podemos observar No hay nadie Uh Viene Viene alguien Viene alguien Vieron 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 Viene alguien Corre 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 Preparate Preparate Para la pelea Un chaleco Rango 3 Oh Tú vas a soportar Las balas Entonces Pero viene Puerta principal Creo que viene Sí O si no Se subió Se subió ¿Por dónde? Ya cogí el turret Como no salía Por Con el tirolesa ¿Tirolesa? Sí Sí No lo veo ¿Lo ves? Voy para arriba Yo también No lo veo No lo veo Bueno Esta es una versión Que esperamos Que iba a salir Sin gente Pero nada Todavía no hemos matado Un honorcito Ves arriba ¿Pero estás seguro Que es un bot? ¿Qué trae? Ah Me he disparado Uy De abajo De abajo Estoy curando un poquito ¿Cuántos son? Creo que dos o uno Pero por el momento Solo veo pasar Ah Es un bot Creo ¿Era un bot Que me disparó? Porque tiró Ya lo veo Ya lo veo Es un bot Al frente de esa A ver Sí Se está yendo Se ha escondido Se ha escondido Oye Pero el que vino con nosotros Lo mataste a su ¿O no? No 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 Ya lo veo Acá está Escaleras o donde Falta uno Falta uno Ya Ya Te lo maté ¿Al enemigo O al boxito? Al boxito No 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 Voy Voy Enemigo Bot Ya Ya Listo Su madre Mira como fue el auto Tenía bastantes cosas Ese man Sí Tenía bastantes cosas El que yo El que yo maté Por lo menos Sí Mira Le cogí hasta Una adrenalina O sea Tenía una adrenalina Loco ¿Qué onda? Y duró bastante Yo tenía mi chaleco También Mi chalequín He tenido Ya Entonces empezamos Creo ¿No? Claro Ya está Ya está Entonces Muy bien ¿Mataste a uno? Sí Ya maté uno Ya Ok Voy a De nuevo abajo A matar a dos Acá siempre hay Como les dije Muchachos Siempre hay Dos Dos Tres Tres ¿No? Vamos a tres ¿No? Ya he matado Uno más Yo he matado Tres En total ¿Y tú? Dos Yo he matado Dos Hay cinco Faltan Para los ocho Cuentas Cuentas En voz alta Este No No Falta Este Había uno Tú llevas Tres Yo llevo dos ¿Verdad? Así es Acá tengo uno Igual ya Maté uno Ah Él también mató Mira El enemigo Porque ya se abrió Ya Escuchaste ¿No? Sí Sí Vamos Vamos a ver Qué salió Ahora Te espero Te espero Arriba Te espero Arriba Mira Acá habían Dos ositos ¿Vieron muchachos? Miren Ahí hay Un ¿Qué? Un rango Tres Y Hay tres Legendarias La legendaria De acá Esa es una La culata Y La linterna Y después Hay adrenalina El chaleco tres Ahí por ejemplo Le sirvió a Joshua Que por ejemplo Ahora ya tiene El chaleco tres Yo como ustedes vieron Yo conseguí uno Ni bien me ingresé Al recinto Y Nada Ahora ambos Ya estamos armados Entonces estamos Estamos muy bien Como para empezar a luchar Y poder sobrevivir O sea Está estupendo Así Pero se cierra la zona Y ya nos tenemos que ir Nos vamos Joshua Vámonos Muy bien muchachos Entonces terminas el juego Ya después de ingresar A tus ositos Y nada Pues eso Eso es con referente A los ositos No hay mucho más Que decir Ojo ¿Tú qué opinas De los ositos? ¿Vale la pena o no? Yo yo Vale la pena Vale la pena Vale la pena De todas maneras Brinda un cierto Un cierto puntaje Que puede favorecerte Un cierto Asexorios Que puede favorecerte Dentro de la partida Quiero o no Al menos Hablando de adrenalina Y chalecos De nivel 3 Eso va muy genial Porque ya has visto Lo que sucede Si por ejemplo No encuentras ahí chaleco Y te vas a buscar A un drog Pueda que te puedan matar A ti o tu amigo O Bien Poder coger un drog De la forma más normal Pero es como una forma Más fácil De coger un chaleco 3 O un par de adrenalinas El hacerlo en los ositos ¿No? Ojo Entonces muchachos Espero de que esto Les haya servido Aquí con Joshua Les hemos dado este consejo De cómo entrar A ese truquito De los osos Hueve Pascua Mencionalo como tú quieras Pero Realmente Si que sirve ¿Verdad Joshua? Muy bien Claro Entonces muchachos Los voy a ver En un próximo video No se olviden De que tengo un disco Que va creciendo día a día Más de 1300 miembros Ahí te dejo la dirección Ya las viste en todo momento Nuestro grupo oficial Mundial En Facebook Y todas mis redes Twitter Instagram Y Facebook Hot Tag Es mi enigma esperante Y nos vamos a ver Hasta la próxima Chau chau